Atención para aquellos que se saltan, el desayuno. Según se ha investigado, el no desayunar con regularidad incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas. El que no desayunes independientemente de la razón que sea, incrementa el riesgo de obesidad, aumenta los depósitos de grasa almacenada, ya que se busca de cierta manera compensar la inactividad del organismo al no comer, y el colesterol sube. Todos sabemos que estos factores son parte de los que propician una mala salud cardíaca. Las personas más propicias a este malestar son aquellos que desde temprana edad han tenido el hábito de saltarse la comida más importante del día, ya la mayoría de las personas sabe que desayunar es importante para conservar una buena salud, pero no fue hasta hace poco que se comenzaron a investigar los efectos verdaderamente negativos de no hacerlo. El riesgo de tener enfermedades cardíacas debido a malos hábitos alimenticios, se comienza a reflejar a partir de los 30 años de edad, pues dado que en esa etapa la mayoría de las personas son jóvenes adultos trabajadores, tienden a prestarle menos atención a desayunar, o deciden optar por picar galletas llenas de azúcar o barras, energéticas, que por lo general, hacen más daño que beneficio. En conclusión, según las investigaciones hechas en la Universidad de Tanzania, el no desayunar es un ingrediente fundamental para que el estilo de vida de una persona se vuelva caótico y le acarree problemas a largo plazo.